¡Epa! ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice mi hueco alegre? ¡Feliz domingo! Hoy el agua amaneció súper sabrosa ¡Ja, ja! Es porque tengo un ratón criminal Me fui de rumba ayer Yo les quiero decir una vaina A esa gente que me invita a tomar Y ya a la una o a las dos de la mañana se quiere ir ¡No, compad! Y si es así no me invito yo Porque a mí me gusta beber hasta amanecer ¡Feliz domingo, mi hueco alegre! Acuéstese, hermano, que mañana es lunes Y hay que trabajar Acuéstense temprano Hola, mi hueco alegre Por aquí les habla la chiqui Desde la capital del mundo ¿No les sucede que cuando salen de su casa Sienten que se están quemando? Sí, pero no es producto del sol Es por los chismosos de los vecinos Que hablan de usted cuando le pasan por el frente ¡Ja, ja! ¡Saludos! Mira, chiqui, ven la hora que es Y nada, que pasa un carro Vamos a eso para otro día Mire, vecino, que vamos a dejar eso para otro día Ahorita tiene que pasar un carro Usted se queda tranquilo yo Porque hoy no tenemos que dar con todo Usted no se me va a ir liso, ¿no? Chiqui, chiqui Vamos a dejar eso para otro día, ¿vale? Quédese tranquilo, ¿vale? Quédese tranquilo Es la hora que hay y no pasa nada Mira, ya viene uno, ve Dígame, señorita, ¿sí dónde se dirige? Mi lindo, ¿cuánto nos cobra para el hotel más cercano? ¿Para el hotel más cercano? Dame cinco dólares, pues ¿Qué? Hay cinco Y no nos puede dejar en dos, ¿vale? ¿Dos dólares? Pache, vale, para que la gasolina está muy cara Está cara la gasolina, ¿vale? No puedo bajar más de ahí Anda, vale, no seas así, ve ¿Qué vas a conseguir por ahí ahorita? Mana, no, eso no es ese favor Vamos, pues, vamos, vamos Súbete, súbete Listo, pues Bueno, ya llegamos Este es el tema más cercano, pues No podemos hacer más nada por ustedes Ok, mi rey, muchas gracias Ya me bajo y te pago afuera, ¿oíste? Ah, bueno, entonces págame, pues Ya va, mi rey, cálmate ¿Qué piensas? ¿Que me iba a ir sin pagar? Toma Quiero mi huerto Perro 10 dólares ¿Tú supuestamente no tenías nada más de dos dólares, pe? Qué viloso tú eres, ¿no? Ay, pero tú si eres agresivo, muchacho También me ibas a tratar mal Es más, dame el mi real No te voy a pagar nada Por atrevido y agresivo Vamos, no, mi amor, vamos Eh, pa, lo que dice mi hueco alegre Por ahí me llamaron Diciéndome que yo ando perdido Y no Solamente estoy enfocado en lo mío A trabajar por lo mío Fuera del chisme y lejos de él Porque nada más malo Que estar cerca de gente Quismosa Así que Papilo se puso a trabajar por lo suyo Lejos de esa gente Activo, mis hueco alegre Los quiero de más Saludos y bendiciones Espale, osedito ¿Cómo está la vaina, mijo? ¿Todo fino? Espale, mi hermanito Luis, ¿qué me cuentas? ¿Qué he buscado por ahí, mijo lindo? Mira, tendrás por ahí unos Seguiste huevos, mano Que necesito una vaina de esa ahorita Claro que sí Aquí tengo medio Catocito que me queda Coño, pero ven, necesito mandarle con alguien para la casa Porque estoy apurado ¿No habrá por ahí bien que me haga el favor? Ah, pero vamos a ver quién viene por ahí, mi hermanito Para que te haga el favor Mira, ve, ahí viene la chiqui Coño, pero no me irá a romper los huevos Mire, un momentico ahí Que han pasado de aire En primer lugar Yo no lo conozco a usted En segundo Yo tengo 20 años llevando huevos Y no se me ha roto ninguno, ¿yo? Así que respete Espale, papilo Tú de casualidad no sabes nada de la chiqui Al parecer anda triste Y no quiere salir de su casa Tu carayá vela para su casa Así va, papilo Mira, chiqui ¿Qué tú tienes? Ay, chiqui ¿Y qué voy a tener? Estoy molesta Porque yo quiero ser influencer Y ni siquiera es editar mis propios videos Caramba, chiqui Tú te vas a poner así por eso Yo te voy a enseñar a usar Vivacu Vivacu ¿Y qué es eso, muchachos? Claro, chiqui Lo primero que tienes que hacer Es descargar la aplicación Vivacu Una vez descargada la aplicación Vivacu Encontrarás un sinfín de plantillas Súper divertidas y fácil de usar A mí me gustó esta que está aquí Una vez elegida la plantilla de tu preferencia Escoge tu mejor foto en tu galería Y la misma aplicación Te arrogará un video súper fácil y sencillo Y combina con el sol Con la playa y la arena Ya la voy a descargar Para ser la mejor influencer de todo esto ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!